Gracias, señor presidente. La situación en Venezuela es más que una situación. Es una crisis profunda, incitada y sostenida por un régimen que ha destruido sistemáticamente la democracia, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos, así como el aparato productivo y económico. Una mirada a los hechos y datos que se describieron hoy nos muestran el sufrimiento y desamparo que viven a diario los venezolanos y venezolanas y es un recordatorio de la tragedia humana que vive ese país. La crisis humanitaria en Venezuela no es un invento mediático. Decir tal cosa es una falta de respeto a los venezolanos y venezolanas que hoy se acostarán con hambre, que están enfermos y no tienen acceso a medicinas y servicios médicos básicos y a los que han perdido la vida por razones evitables en un país tan rico como es Venezuela. Es una falta de respeto a los que han debido irse del país. No es posible negar que tenemos en nuestra región una de las crisis humanitarias más graves del mundo y que cada día empeora más. El desplazamiento de personas a gran escala es obvio. La Secretaría General ha documentado con detalle este deterioro de la crisis humanitaria en los cuatro informes publicados desde el 2016. Sin duda, la combinación de una fórmula que no da resultados, la corrupción y la arrogancia desmesurada de un gobierno, ha provocado una espiral descendente para la vida del pueblo venezolano. Dos tercios de la población venezolana vive en la pobreza extrema y un 91.3% vive en la pobreza. La economía está colapsada. El PIB cayó 35.1% entre 2015 y 2017, la mayor caída en el mundo para un periodo consecutivo de tres años, con excepción de Libia y Sudán. Al cierre de 2017, el PIB se contrajo en un 14% y la hiperinflación llegó al 2.700%, una situación económica peor que una economía de guerra. Lo que enfrentamos es una crisis humanitaria con dos notables dimensiones, crisis de salud y crisis alimentaria. La grave crisis de salud es una de las caras. El sistema público nacional de salud está colapsado. El presupuesto asignado a la salud en 2016 se redujo 62% con relación al año anterior. La infraestructura hospitalaria se encuentra en estado crítico. No hay suficiente personal médico capacitado. Human Rights Watch estima que 76% de los hospitales públicos no tienen los medicamentos básicos que deberían estar disponibles en cualquier hospital en funcionamiento. De acuerdo a la encuesta nacional de hospitales de 2017, 51% de los quirófanos del centro de salud están inoperativos y se cumple un 13% del servicio de alimentación hospitalaria. La encuesta indicó que hay 39% de las camas están fuera de servicio. Naciones Unidas contrató que el 78% de los hospitales públicos tienen escasez o insuficiencia de medicinas y el 75% insuficientes de equipos quirúrgicos. Hay déficit de medicamentos, vacunas e insumos médicos. La Federación Farmacéutica de Venezuela señala que de 150 medicamentos establecidos por la OMS como exceso obligatorio, no existe el 70% de estos. De acuerdo al reporte recientemente publicado por la CDH, 80% de los servicios diagnósticos no están disponibles. Cada persona enferma sufre un calvario diario en Venezuela. Como por ejemplo, los pacientes que padecen enfermedades previamente erradicadas como la malaria y histeria. Según información oficial publicada en mayo de 2017, y como se dijo acá, los casos aumentaron 76.4% con respecto al año anterior. Y si vemos el acumulado de estos años, es prácticamente más que toda la historia del siglo XX. La OMS indicó que el estado de malaria está en el punto más grave en la historia. La histeria, después de 40 años de haber sido erradicada, reapareció. Se registraron 447 casos en el país, de acuerdo con la Alianza Venezolana por la Salud. Los pacientes que padecen una enfermedad renal crónica por diversas causas, los pacientes en diálisis, los pacientes trasplantados, también pasan por situación crítica, con riesgo permanente de muerte o la muerte misma. La Sociedad Venezolana de Nefrología observa un deterioro progresivo en la calidad de infraestructura de salud, del número de médicos especializados, disponibilidad de recursos y materiales para los tratamientos. El deterioro es tal que la Asociación Centroamericana y del Caribe de Nefrología, inclusive declaró que los pacientes crónicos renales en Venezuela están condenados a morir. El Ministerio de Salud suspendió oficialmente la actividad de trasplante en 2017. Los pacientes de cáncer tampoco tienen acceso al tratamiento necesario para sobrevivir. La Sociedad Venezolana de Oncología indicó que debido a la falta de fármacos para suministrar tratamientos a los pacientes oncológicos, se curan a 4 de cada 10 personas en lugar de curar a 8 de cada 10 como en el pasado. En algunos casos, ante la falta alternativa, se utilizan tratamientos que se empleaban en los 80, los que tienen suerte. De los 40 servicios ofrecidos por 8 centros de oncología, figuran como activos 17. No obstante, los que se aparecen activos, todos reportan limitaciones y fallas. El derecho a la salud para niños y niñas está siendo vulnerado. Según información oficial, la mortalidad infantil aumentó en dimensión de crisis y la mortalidad materna en los mismos términos, como se ha señalado acá. Caritas Venezuela estima que en 2016 murieron 11.400 niños antes de cumplir un año, mientras que en 2007 murieron 4.000. Lo anterior representa un incremento de 184% en casi una década. La Sociedad Venezolana de Policultura y Pediatría señala que hay déficit de vacunas para niños, niñas y adolescentes, observándose producto de este déficit el resurgimiento de enfermedades erradicadas por más de 25 años. 80% de los niños y niñas menores de 5 años se encuentran en algún estado de desnutrición infantil. Según un informe de Caritas Venezuela, la mitad de los menores de 5 años sufren malnutrición o están en riesgo inminente de sufrirla. El hambre, sin duda, es la otra dimensión trágica de esta crisis humanitaria que exota a la población. De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida, 80% de los hogares venezolanos presentan inseguridad alimentaria. 78.6% de los venezolanos dicen que ha comido menos porque no consigue alimentos para comprar y 61.2% se acuesta con hambre. 20% de los venezolanos tienen entre las tres principales fuentes de comida la basura. El precio de la canasta básica familiar incrementó un 81% tan solo entre noviembre de 2017 y diciembre de 2017. De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, para que una familia de 5 miembros pueda adquirir la canasta necesitaría 141 salarios mínimos. En las parroquias evaluadas por Caritas Venezuela entre abril y agosto de 2017, los niveles de las formas más intensas de nutrición superan en todos los casos el umbral de severidad establecido por la OMS. El Estado mantiene un monopolio con control total del sector alimentos incluyendo la oferta, la venta y la distribución de alimentos. No es un subsidio tradicional o complemento. Incluso esta es una estrategia de apartheid alimentario por ser implementada con base en la discriminación. En este caso, la segregación política. El gobierno ha utilizado como arma la distribución de la escasa disponibilidad de alimentos y productos básicos. Miles de niños y niñas con malnutrición severa han sido víctimas directas de la política alimentaria del gobierno. Pacientes con enfermedades crónicas han muerto por la falta de medicina y los elevados precios de los medicamentos. La única guerra económica que se ha declarado es la del régimen a su propia gente. Al sostener intencionalmente una crisis humanitaria caracterizada por el hambre y la enfermedad que no ha sido y no es, aún hoy, inevitable. En Venezuela la salud y la alimentación han dejado de ser derechos. El gobierno los ha convertido en un beneficio que se otorga con base en criterios políticos ideológicos. A este pueblo le ha sido negada la ayuda internacional. Ello constituye una conducta absolutamente criminal que cuesta vidas. Vida de los enfermos que no pueden hacerse diálisis, los diabéticos que no tienen insulina, aquellos que son víctimas de desnutrición infantil. Es una violación flagrante a los derechos humanos porque están negándoles derechos, negándoles alimentos, negándoles medicinas. La intimidación que ha sido denunciada hoy llega hasta la presión sobre los panelistas. Este instrumento político represivo que tan acostumbrado está a su uso interno, el régimen, se ha trasladado lamentablemente a la comunidad internacional. Todos los datos que acabo de mencionar son dramáticos. Implica gente sufriendo, mujeres embarazadas, niñas y niños, ancianos, hombres. La dimensión de crisis no distingue la hora de destruir vidas y anular generaciones. En cada una de esas, alrededor de 5.000 personas diarias que abandonan el país, todos tenemos responsabilidad como ciudadanos de las Américas. El apoyo a los migrantes es fundamental en cada uno de los países. Apoyar a los campamentos, apoyar las nuevas oleadas migratorias que vendrán de Venezuela. Pedimos a todos los Estados miembros, a los observadores, apertura y políticas que beneficien a estas personas. Sobre este régimen pesan los muertos de la represión, los heridos, los migrantes pauperizados, los venezolanos con hambres, los enfermos desesperados. Sobre esta dictadura, pesa la responsabilidad histórica de estar generando la peor crisis migratoria en la historia moderna del hemisferio, junto con sus amenazas a la seguridad y estabilidad regional. Hacemos un llamado al régimen venezolano para que inicie una transición democrática. La reconstrucción de Venezuela comenzará el día en que la confianza vuelva a su población y la comunidad hemisférica internacional a través de la recuperación de la democracia. Falta mucho. Falta liberar los presos políticos, falta realizar elecciones libres y transparentes y democráticas, falta respetar a la verdadera institucionalidad del país, falta la rendición de cuenta y la justicia en materia de atropellos a derechos humanos, falta el esclarecimiento de los casos de corrupción, falta el necesario canal humanitario. La recuperación de Venezuela es nuestro anhelo. Debemos empezar por robustezar la fortaleza moral de nuestra comunidad de naciones en temas como el que hoy nos acusia, para que la organización de los Estados americanos pueda seguir trabajando por un futuro con vida, salud, democracia y libertades que las venezolanas y los venezolanos merecen. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor secretario general de la organización. Tiene la palabra la representación de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Después de haber escuchado una obra a más de 12 países y al propio secretario general de la organización dedicarse enteramente al tema de Venezuela, espero tener la cortesía de parte de la audiencia de escucharme en la réplica que voy a hacer. Lo primero que debo hacer es que voy a hablar al pueblo venezolano fundamentalmente que creo que nos está viendo por acá y a la prensa, que son los que difunden lo que aquí ocurre, para entender, para tratar de desmontar lo que realmente está pasando acá y entender el fondo, el objetivo de este ejercicio que se está haciendo de aquí. El año pasado tuve la mala fortuna de pasar por este mismo foro escuchando más o menos al mismo número de países decir más o menos lo mismo ya no en tanto la situación social sino la situación política hablando de la dura represión del sufrimiento del venezolano producto de la dictadura cuando exactamente estaban provocando la violencia que no existía antes y que no existió después del 30 de julio cuando ocurrieron las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente a la cual se opusieron totalmente porque lo que querían era la violencia como el gobierno de los Estados Unidos que llama régimen, yo le llamo el imperio porque si falta el respeto al gobierno de Venezuela llamándonos régimen yo creo que el imperio norteamericano cuando estimula el golpe militar como lo hizo el año pasado y lo ha hecho constantemente a partir de ese momento hasta acá lo que buscaba era la violencia que provocara la destrucción de nuestra sociedad provocando un caos aún mayor de lo que ha provocado en otros países donde han ocurrido espantos producto de la acción norteamericana o del gobierno realmente norteamericano ¿por qué yo no voy para atrás y digo esto? es que no quiero hablar de lo que ustedes están hablando no es que quiero precisamente que el ejercicio que se está ocurriendo ahora a partir de hoy es una repetición de lo que hicieron el año pasado pero ahora usando el tema social quiero aclarar a la prensa y a nuestro pueblo que nos escucha que nos escucha mire, las dificultades económicas que tenemos nosotros son tremendas pero aquí lo que está ocurriendo es un ejercicio máximo de hipocresía jugando con las palabras civilinamente un primer punto que quiero que se aclare aquí se usa al voleo el concepto de crisis humanitaria es un concepto muy preciso en términos diplomáticos el diplomático serio al menos sabe lo que está diciendo crisis humanitaria aunque no hay una definición acordada hay varios elementos que más o menos todos están de acuerdo aunque no hay una definición única un elemento central de lo que es una crisis humanitaria es la disolución de la capacidad de la autoridad regente en un territorio para mitigar, aliviar o atender las necesidades de su población eso ocurre cuando hay una catástrofe natural cuando hay un conflicto étnico religioso, político, militar una guerra civil catástrofes humanas de cualquier tipo pero el principal punto de una crisis humanitaria es la disolución o colapso de la capacidad del Estado para atender a su población por eso una crisis humanitaria necesita una ayuda internacional ya sea de agencias internacionales o de otros Estados lo que están queriendo convencer los que han hablado hoy acá al mundo es que en Venezuela colapsó el Estado ya lo han dicho varios de ustedes hay un Estado fallido es decir, no hay Estado que merece el tutelaje como decía la muy recordada pero muy repetida en Venezuela canciller argentina el año pasado Venezuela hay que tutelarla igual acá el presidente Piñera dijo hay que forzar un canal inhumanitario otros han dicho hay que forzar que Venezuela abra porque necesita ser tutelada aquí lo que se está discutiendo porque esto es un órgano político es la soberanía de Venezuela si ustedes están dispuestos lo que se llama en las Naciones Unidas están trayendo la misma ideología la responsabilidad para proteger están diciendo que la catástrofe humanitaria que hay en Venezuela les exige a ustedes la responsabilidad para proteger a los venezolanos y por eso tienen que actuar contra los venezolanos contra el Estado venezolano contra la soberanía venezolana porque ustedes saben más que nosotros cómo ayudarnos a nosotros mismos eso lo decían el año pasado y eso lo están repitiendo hoy acá se traen a unos técnicos que sí son técnicos pero también son políticos el monseñor Porras que lo han alabado tanto acá fue un agente central del golpe contra el presidente Chávez en el año 2002 todo el mundo sabe eso en Venezuela el monseñor Porras en el año 2014 alababa las barricadas en las calles le decían el obispo de las barricadas yo quiero saber si un obispo en sus países alaba las barricadas y las pregona a usted le parece que es el obispo de la paz el mismo monseñor Porras está llamando hoy a que no ocurran las elecciones presidenciales del 20 de mayo porque siempre ha sido un agente de la violencia me lo traen acá como representante de Caritas por favor quien conozca Venezuela sabe quién es el monseñor Porras pero ustedes lo presentan acá como el super cristiano cuando realmente es uno de los agentes de la violencia y lo ha sido así por más de 18 años si quieren un ejemplo de cómo funciona Caritas en Venezuela yo respecto a Caritas en el mundo estoy hablando de Caritas Venezuela lean un Wikileaks si ustedes no creen que los Wikileaks son documentos reales son documentos oficiales del gobierno norteamericano hay un Wikileaks de hace como 10 años donde el cardenal Uroso Sabino se reunía con el embajador norteamericano en Venezuela y acordaban un modo callado y efectivo para financiar a Caritas porque pensaban que Caritas era muy importante para la acción política de ellos dos en Venezuela la conferencia espicopal de Venezuela hoy está diciendo que no acepta las elecciones del 20 de mayo y que deben suspenderse tal como lo dicen los 14 países o los 12 países perdóneme perdóneme Uruguay lo siento usted no dijo 11 países que han hablado hoy lo que quiero decir con esto es que esto es una operación política esto es una operación psicológica aquí no hay ninguna intención por el bienestar humanitario de los venezolanos no lo hay y quieren que le diga por qué por qué hay un elefante en esta sala que nadie lo ha tocado el elefante son lo que yo llamo las agresiones del gobierno norteamericano el crimen que está cometiendo el imperio norteamericano violando la ley internacional imponiendo restricciones financieras y económicas a Venezuela ellos llaman sanciones yo combato el lenguaje de sanciones no hay posibilidad de que Estados Unidos pueda sancionar a Venezuela puesto que no es autoridad sobre Venezuela las medidas coercitivas unilaterales que es el nombre real están sancionadas penadas o condenadas al menos en el lenguaje internacional en las Naciones Unidas las medidas coercitivas unilaterales son una violación de la ley internacional Estados Unidos cree que es dueña de este lugar y puede hacer medidas coercitivas que violan el artículo 20 por eso leí el artículo 20 de esta convención de la carta de la OEA que prohíbe totalmente medidas coercitivas el elefante en la sala es que Estados Unidos a través del FinCEN a través de una serie de medidas lo que se llama en inglés pero voy a hacer una palabra inglesa warfare significa hacer la guerra y ahora hay un neologismo es decir una nueva palabra que le llaman lawfare es hacer la guerra por medios legales ha usado todo el aparato jurídico norteamericano para hacer la guerra a Venezuela y está usando todo el poder económico norteamericano para hacer la guerra a Venezuela Estados Unidos tiene la desfachatez debe venir acá y decir que está ofreciendo 21 millones de dólares para ayudar a los venezolanos cuando está provocando el congelamiento de 1.200 millones de dólares del pueblo venezolano en bonos y en efectivos que tenemos en bancos en distintas partes del mundo y no los tocan por las amenazas del gobierno norteamericano 1.200 millones no le estamos pidiendo a ustedes nada por favor no lo necesitamos tenemos el dinero pero Estados Unidos los bloquea constate si puedo hacer tengo testigos acá de organizaciones multilaterales con las que estamos trabajando en un plan de vacunación nacional y nos ha costado pagarle porque los bancos no quieren trabajar con el dinero venezolano por las amenazas del gobierno norteamericano o del imperio norteamericano podríamos decirlo con más precisión lo que quiero decir con esto es que el elefante en la sala no lo citó ninguno de los países que habló y mucho menos los ponentes quienes dicen y lo han dicho en Venezuela porque si muy bien son técnicos yo lo respeto son muy inteligentes pero también son políticos y tienen su pasado político en Venezuela el doctor que habló que además me alarma porque esta mañana el doctor que habló dijo que él se sentía amenazado cuando tiene 20 años hablando de política en Venezuela y nadie se mete con él pero hoy sí está amenazado no entiendo por qué el doctor dice que la campaña de vacunación es una campaña electoral que se usa por medios electorales pero por favor un técnico serio no hace eso un técnico serio que se preocupa por su población dice vamos a ver cómo le conseguimos o mejoramos los defectos o arreglamos la campaña de vacunación pero no las descarta diciendo una campaña de vacunación que por fin está ocurriendo con la OPS con millones de dólares gastados dice no, no eso es una campaña electoral y luego dice que el gobierno venezolano tiene las medicinas pero no las usa porque es un holocausto lo que el gobierno venezolano quiere probar ¿cómo una persona seria puede decir eso? lo tiene en su página de Twitter por eso es que lo estoy diciendo no estoy calumniando lo que quiero decir con esto es es que con medias verdades con verdades y con absolutas mentiras se está construyendo un caso acá que es el caso de intervención en Venezuela les voy a decir la secuencia a los señores periodistas para que vean no soy adivino no tengo poderes adivinación como parece tener el embajador de México cuando tenía el discurso preparado antes de conocer lo que iban a decir los panelistas ¿qué es esto? yo estoy escuchando y estoy anotando el señor embajador de México sabía todos los detalles que ya decían los panelistas aquí hay un teatro montado pero lo que quiero decir con esto es mire la secuencia es la siguiente Venezuela hoy sería atacada por ustedes y decir bueno un estado fallido incapaz de atender a su población es una dictadura que no tiene ningún interés por atender a sus propios ciudadanos y ciudadanas segundo punto viene el vicepresidente de los Estados Unidos el próximo semana y va a decir que este estado que castiga tanto su población merece castigos el señor vicepresidente ha dicho el señor vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence ha dicho que vienen medidas más enérgicas están proponiendo un embargo petrolero para comprar a Venezuela completamente su producción e incluso dirigentes de la oposición venezolana incluida la iglesia también están apoyando esto el punto es que van a justificar mayores sanciones contra la población venezolana incluso perdónenme para decirlo también el señor doctor ha dicho en Venezuela que las sanciones no tienen nada que ver con el sufrimiento de los venezolanos porque las sanciones son nada más a siete personas si hubiera estudiado bien se da cuenta que hay sanciones complejas que son colectivas contra empresas venezolanas con dinero venezolano en el exterior con bancos venezolanos con deuda venezolana que tiene efecto sobre el funcionamiento general del estado si piensan ustedes que van a suplantar al estado venezolano con sus acciones están realmente delirando Venezuela el estado es esencial para resolver nuestros problemas pero ustedes quieren o creen que pueden suplantarlo y en eso consiste la discusión que están haciendo hoy su crisis humanitaria como ustedes la definen consiste en la suplantación del estado venezolano por sus fuerzas internacionales que van a forzar un canal humanitario como lo han hecho en Irak o en Siria o en países que están en un conflicto grande quieren un conflicto importante y lo digo con el corazón en la mano el que está ocurriendo en el catatumbo en este instante en nuestra vecina hermana Colombia hay un paro armado desde hace más de tres semanas que tiene a cien mil personas secuestradas se están perdiendo las cosechas ocho mil desplazados y nadie habla de eso la crisis humanitaria es en Venezuela pero más aún hay ciento lo chequeé la semana pasada porque vengo de Venezuela hay ciento diecisiete mil personas de nacionalidad colombiana viviendo en campamentos de Acnur en el estado sur y en Venezuela que han sido desplazados internacionales de Colombia a Venezuela por el conflicto permanente que existe en el catatumbo nosotros hemos venido aquí a decir que queremos que ustedes condenen a Colombia no porque sabemos que el modo en que se trabaja con Colombia es logrando la paz en Colombia no viniendo a explotar aquí una situación para hacer aún peor la crisis en otro país yo digo qué dolor me da escuchar a México que un país que tiene más de 12 millones de migrantes en situación irregular en los Estados Unidos y es permanentemente golpeado humillado insultado por el presidente de los Estados Unidos que amenaza con devolver a 600 mil mexicanos dreamers del programa DACA que no nacieron acá pero han crecido aquí toda su vida o que les amenaza con montar la fuerza militar en la frontera o que hoy mismo están diciendo que si no le dan alrededor de 20 mil millones de dólares para construir el muro no va a suspender dentro de los migrantes mexicanos que están ocupados por la infección interna infecciosa que viene también lo dice el presidente Trump es decir México refleja el daño que le ha aceptado con el sistema México México se voltea y lo replica hacia el sur realmente es experimentante lo que está ocurriendo aquí yo sinceramente creo que es la peor actitud posible para tratar de resolver el resultado en Venezuela por eso digo miren desde hace un año se tomó la decisión de salir de aquí porque ustedes acá no están haciendo los mínimos para ayudar a Venezuela a salir están tratando de unir a Venezuela en una crisis para presentarse como salvadores es un viciante que el Estado Unido con 16 millones 21 millones de dólares que dice ofrecer dice que ayuda a los venezolanos cuando le están bloqueando 1200 millones de dólares y además se felicita diciendo las sanciones han sido muy efectivas y el senador Marco Rubio que hasta creo es muy conectado con el embajador que está presente en la OEA el designado para la OEA dice queremos el máximo dolor y los representantes venezolanos dicen ahora es que viene lo más duro de las sanciones para allá vamos porque lo que quieren es justificar que el 20 de mayo cuando haya elecciones en Venezuela y gane quien gane ustedes van a desconocer esas elecciones porque ya lo dijeron y quieren llevarnos luego a la asamblea de esta organización la asamblea general de la OEA a principios de junio para desconocer el gobierno venezolano desconocimiento regional global bloqueo generalizado y tratar de crear el máximo dolor como ustedes llaman a ver si derrocan por fin a quien gane las elecciones yo voy a terminar diciendo a los señores de la prensa al pueblo venezolano no podemos confiar en este tipo de organizaciones este tipo de organizaciones no tiene a los venezolanos en el frente de sus intenciones no lo hace es un ejercicio político y nosotros tenemos que resolver nuestros problemas nosotros sin depender de ninguna fuerza que pretenda ayudarnos haciéndonos daño primero en Venezuela hay elecciones el 20 de mayo hay un distintos programas competitivos yo no voy a desconocer la crisis es ridículo desconocer la crisis pero si creo que la salida a la crisis pasa por la salida pacífica y no por la salida violenta como lo están planteando aquí desde el año pasado en Venezuela los venezolanos pacíficamente tienen que decidir cuál es su opción por el futuro y tenemos una propuesta el 20 de mayo como tuvimos una en julio que pasó que paró la violencia el 30 de julio pasado la violencia se acabó no hay violencia en las calles de Venezuela desde el 1 de agosto porque encontramos una solución a la violencia que no fue la que ustedes propusieron igual mucho menos las propuestas que ustedes están haciendo son la solución al grave problema que tenemos en Venezuela se falta una refundación económica un cambio profundo de la economía cambiar los modelos que fracasaron yo lo reconozco pero no con ustedes diciéndome a mí que tengo que hacer y mucho menos ustedes dictando tutelando a los venezolanos que debemos hacer la democracia en Venezuela la independencia en Venezuela es sagrada no la toca nadie ni aquí ni en ningún lado y nosotros con nuestro dolor con nuestro sufrimiento con nuestra crisis veremos cómo resolvemos nuestros problemas pero aquí no muchas gracias muchas gracias al señor embajador gracias